Parque Ceuta se ha convertido esta tarde en un obrador muy especial y es que los protagonistas de esta actividad son unos pequeños pasteleros que están elaborando galletas. Hoy, Parques de Ceuta, huele a dulce. Parque Ceuta, huele a dulce. La masa la hago yo en casa porque la masa tiene que estar reposando como mínimo un día en la nevera. Entonces yo la hago en casa y ya me la traigo preparada. En este taller han venido menos pero yo creo que ha sido también por el tema de las vacaciones y del puente. Pero que aún así, ahora porque se ha tranquilizado la cosa un poquito, pero que ha tenido bastante aceptación la verdad. Hola, Yanira. ¿Dime qué es lo que estás haciendo, Yanira? Galletas. ¿Sí? ¿Explícame cómo la hago? La paso, la aplasto y después cojo eso y después le pongo el morro. ¿Y cuántas galletas habéis hecho ya? Ella ha llegado la última y yo he llegado la primera. ¿Y tú cómo te llamas? Primera. ¿Y también haces galletas? Sí. ¿Y después qué voy a hacer con esas galletas? ¿Se las voy a dar a papá y a mamá? ¿Las voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Coméndolas. ¿Están buenas? ¿Me queréis hacer una para mí? Oye, ¿cómo estás? Se quema, ¿eh? Un poquito. ¿Quema un poquito? ¿Pero cómo está las galletas? Muy buena, la verdad. Las muchachas hacen muy buenas, ¿eh? Las muchachas y las niñas, ¿no? Me han puesto todo su cariño. Sí, también, hombre. Mi niña te ha hecho corazones, ¿no? Al final. Niña, tu niña me ha hecho unos corazones muy bonitos. Me va a hacer pasteles, me va a hacer tanda de chocolate. Me va a hacer todo. Se llama Sofía y ha hecho galletitas con su hermana, ¿verdad? ¿A que sí? Ha hecho unas galletitas estupendas y las hemos puesto de colores, ¿verdad? ¿Y te ha gustado? ¿Sí? ¿Y a ti qué tal parecido? Bien. ¿Te ha gustado? ¿Tú cuántas flores has hecho? Eh... ¿Has hecho muchas flores? Sí. Y le hemos puesto colores y azúcar, ¿verdad? ¿Y te ha gustado? Sí.